Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista. ¿Cuál es el perfil de ese abogado líder que sugiere en el título de su libro? El abogado líder tiene que estar en contacto con la realidad, entender las necesidades del cliente y siempre en constante estudio con el derecho y con las nuevas tecnologías para poder ofertar servicios de la máxima calidad a esos derechos y libertades que nos reclaman nuestros clientes. En líneas generales, ¿cómo se mide el éxito? El éxito que recoge el abogado líder lo que intenta explicar es el poder vivir en plenitud con nuestros clientes. Por un lado, obtener sentencias favorables de los tribunales descendiendo sus derechos y sus libertades o en su defecto o en su caso consiguiendo negociaciones y acuerdos que sean provechosas para ambas partes. Intentamos en el abogado líder siempre hacer mucho énfasis en el conocido win to win, que las dos partes siempre ganan y yo creo que esto es algo que es importante para las nuevas generaciones del mundo del derecho. ¿Y usted se considera un profesional exitoso? De momento tenemos la suerte de tener mucho éxito en el despacho en el sentido de que ejercemos la profesión con plenitud en un estado de mucha felicidad y también defendiendo con éxito los derechos obteniendo sentencias favorables para muchos de nuestros clientes en otros casos como no puede ser de otra manera no pero siempre intentando trabajar conjuntamente con nuestros clientes las líneas de defensa y que el abogado siempre haga todo lo que esté en sus manos para defenderle con la máxima garantía y que luego ya determine el juez cuál decisión tomar. ¿Qué labor desarrolla como diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid? Principalmente defender el derecho de defensa es decir, que aquellos abogados y abogadas que ejercen en los tribunales no se sientan limitados en el ejercicio profesional limitados ante jueces, fiscales o inclusive funcionarios o en su defecto en algunos casos por otros compañeros. En la Junta de Gobierno intentamos trabajar por alzar el nivel de la abogacía que tiene que estar presente, activa en la sociedad civil ya que defendemos derechos de los clientes y entendemos y comprendemos reformas que se tienen que llevar a cabo para defender con mayor plenitud estos derechos fundamentales de todos los ciudadanos. ¿Qué ambiente se respira ahora mismo en el Colegio de Abogados tras unas elecciones, con unas luchas fratricidas? En fin, ¿cuál es el ambiente tras pasar todo ese periodo electoral? El Colegio de Abogados de Madrid es el colegio de abogados más grande de Europa representa casi 77.000 colegiados y colegiadas y por ello llegar al decarato, a la Junta de Gobierno muchas veces implica distintas luchas que trasgreden las ideologías políticas o los proyectos o los programas. Por ello, el ambiente que hoy se vive es muy bueno, muy positivo estamos trabajando activamente con todos los grupos que pueden conformar una oposición entendiendo que en el diálogo y en el consenso está la virtud para defender por encima de ideologías el derecho de defensa que, como siempre decimos la justicia no entiende de derechas ni de izquierdas sino de lo justo. ¿Qué le motivó a fundar, junto a otros compañeros la Asociación de Jóvenes Abogados en Movimiento en 2013? Pues es una pregunta muy bonita y te la agradezco porque es la esencia de lo que somos hoy muchos de esos compañeros y compañeras que fundamos Jóvenes Abogados en Movimiento el motivo principal era buscar la unidad y la participación de un colectivo que entendíamos que estaba bastante desolado o apartado posiblemente nos unió y es gracioso decirlo la ley de tasas entendíamos que la ley de tasas que se había aprobado en ese momento era radicalmente inconstitucional porque vulneraba una serie de derechos fundamentales el derecho de asistir a unos tribunales que tiene que ser el servicio principal de un Estado de Derecho y a raíz de esa ley de tasas empezamos a hacer reuniones, coloquios siempre buscando la unidad, la participación y cómo como colectivo podíamos reivindicar mejor nuestros derechos ¿Por qué escogió la especialidad de Derecho Penal? Bueno, yo creo que fue el destino que me puso en el camino acabar defendiendo y siendo un abogado penalista tuve la oportunidad de ejercer en Marbella casi durante dos años con grandes profesionales del mundo del derecho jueces y fiscales que están en excedencia y sobre todo lo que más me gustaría hoy del derecho penal es poder defender la libertad de nuestros clientes sus derechos fundamentales pero sobre todo ese derecho fundamental a la libertad que nos permite vivir con dignidad ¿Cree necesario reformar la ley procesal penal? Sin duda creo que tenemos una tarea muy importante hacia adelante para fortalecer por un lado a la víctima también al investigado y que las personas que cometen hechos delictivos acaben siendo condenados en definitiva creo que es muy importante reformar la ley de injuicimiento criminal porque aquí va un titular creo que en España hay inocentes en prisión no porque nuestros tribunales no funcionen sino porque nuestra ley de injuicimiento criminal limita el acceso a las pruebas a las partes y acaban existiendo sentencias condenatorias que no han valorado circunstancias que se tenían que haber tenido en cuenta para determinar si esos hechos realmente ocurrieron como se recogen en sentencia ¿Y la constitución que está de actualidad en estos días? Bueno, yo creo que el modelo territorial de España tiene que adaptarse a la realidad que estamos viviendo creo que tocar la constitución es abrir una caja de truenos creo, sin embargo, que sí que hay que fortalecer las instituciones del Estado creo que habría que fortalecer el Senado habría que fortalecer el Congreso inclusive el respeto hacia nuestro jefe del gobierno hacia nuestro presidente y posiblemente habría que plantear alguna reforma en la ley electoral para mejorar la proporcionalidad y también las competencias que tienen transferidas las comunidades autónomas con el fin de generar mayor igualdad en todo el marco común del espacio nacional ¿Considera que en ocasiones sobre todo para la ciudadanía a veces resulta farragoso el lenguaje procesal y el procedimiento penal por ejemplo figuras como ensañamiento, entre otras que la ciudadanía no acaba de comprender en muchos casos por qué se aplican o por qué no? Sí, yo creo que la ciudadanía muchas veces no entienden cuál es el recorrido real de una definición jurídica y por ello tiene que haber un trabajo constante por parte de los medios de comunicación para que desde el respeto a las instituciones y con mucho diálogo se pueda explicar cuál es el marco normativo de una resolución judicial yo creo en el Estado de Derecho creo que tenemos unos estupendos jueces y fiscales la integridad moral de los mismos creo que prima pero también es necesario reformar la ley que son las herramientas y los instrumentos que los mismos aplican para que podamos tener una justicia de calidad ¿Hasta qué punto considera usted que está politizada la justicia española? Yo creo que la justicia española no está politizada en sí sino que hay jueces que pueden tener una decisión política de un sesgo o de otro ¿Por qué? porque la ley orgánica del Poder Judicial que es la que regula nuestra cúpula del Poder Judicial el Consejo General del Poder Judicial desvirtúa a mi forma de entender la separación de poderes el artículo 120 de la Constitución Española y hemos llegado a un punto en donde el Consejo General del Poder Judicial que es el órgano máximo de la Judicatura de España está escogida íntegramente por el Poder Político creo que esto es malo creo que esto mancha a nuestro Poder Judicial y también siembra una duda que no existe en la mayoría de los casos y que la ciudadanía no entiende y que en general comprendo que exige reformar ¿Qué dotaciones qué recursos precisa en estos momentos desde su punto de vista la justicia española? Yo creo que el principal campo de batalla no solo es el económico no solo son los recursos no solo es necesario tener más jueces más fiscales y más funcionarios que agilicen la administración de justicia sino creo que sería muy importante llevar a cabo reformas legislativas que agilicen la investigación penal que hoy en día se rige por una ley de 1882 que genera muchas disfunciones y como he dicho anteriormente en muchos casos con resoluciones que no terminan siendo justas Viendo a los principales o a los líderes de los principales partidos políticos en estos momentos ha habido un rejuvenecimiento de la política ¿Cómo valora usted como profesional joven este rejuvenecimiento en el ámbito de la política? Yo creo que el rejuvenecimiento en la política es positivo es bueno es lo que exige el siglo XXI pero también hay que ser muy riguroso y muy ecuánime a la hora de determinar si esto es positivo si esto es negativo y sobre todo si esto va a mejorar el día a día de la ciudadanía en la antigua Roma había un curso curso sonorum a lo largo de desempeñar cargos políticos cargos públicos desde el más bajo que sería una concejalía hasta llegar al Senado Hecho tal vez en falta esa experiencia por parte de muchos de nuestros líderes políticos creo que es muy positivo que haya juventud aire fresco nuevas ideas integridad un debate más transparente pero también creo que es necesario recordar que la experiencia es un valor añadido y que la experiencia es la mejor universidad por ello también dentro del equilibrio creo que es necesario contar con aquellas personas que nos han representado a lo largo de estos años para aprender de ellos y así defender mejor los intereses de la ciudadanía Como profesional del derecho ¿qué opinión le merece que con independencia de las siglas haya políticos salpicados por supuestos tratos de favor e irregularidades en la obtención de estudios universitarios? Horrible Es indefendible creo que es intolerable creo que es muy necesario eso sí matizar un supuesto y de otro pero para los jóvenes que tanto nos ha costado sacar adelante una carrera un máster o un doctorado creo que encontrarnos con una duda razonable sobre un trato de favor es malo para nuestras instituciones y para nuestra política en general pero también quiero hacer una llamada al equilibrio y al análisis de cada uno de los supuestos pero en general creo que es una especie de corrupción que ha pasado de ser política a ser académica y que no solamente ese trato de favor habría que corregirlo sino analizar cómo se ha podido llegar a él para que no se pueda volver a ocurrir jamás y que se exijan todas las responsabilidades no solo políticas y no solo jurídicas o académicos sino que también inclusive penales ¿a su juicio esto pone en tela de juicio el sistema universitario español o hablaríamos de casos aislados como defendían desde el CRUE? No, yo creo que se hablaría sin duda de casos aislados existen situaciones como hemos podido escuchar recientemente en donde en la universidad comprutense y otras más para poder formar parte de una tesis doctoral y del jurado tienen que tener creo recordar hasta ocho años de experiencia esos doctores que forman parte de un tribunal ocho años de experiencia con publicaciones y siendo personas de reconocido prestigio lo que genera un punto y una duda es cómo se ha podido llegar a esta otra situación no solamente ese posible trato de favor sino cómo se ha podido producir cómo el sistema ha podido tolerar que se haya podido ofertar ciertos títulos sin el control oportuno de las administraciones y es ahí donde creo que habría que hacer una revisión general y poner las cosas en orden por respeto a toda la ciudadanía pero sobre todo a nuestro estado de derecho y a nuestras instituciones ¿Qué le parece a los políticos que ha habido más de uno que han modificado su currículum público a raíz de los primeros escándalos eliminando cargos que no podían justificar? Bueno, esto es triste porque hace 20 y 30 años teníamos unos políticos formados que no intentaban engañar su currículum y hoy en día tenemos en general muchos políticos no formados y aún no estando formados intentan engañar y maquillar su currículum en derecho penal se podría entender casi como una especie de estafa un engaño bastante a la ciudadanía para obtener de ellos su confianza creo que esto es intolerable creo que no nos merecemos esto la ciudadanía y esa juventud que llega a las instituciones creo que que no puede ni merece tolerar que se haga esto frente a las instituciones que en su caso están representando las instituciones que en su caso se haga esto Gracias.